¡SALUDOS A TODOS LOS BORRACHOS DE ROCÓPOLIS! ¡BORRACHOS! 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 ¡KUDAS SIN FE! Me siento algo mareado y también desconectado con él y gaturitado un poquito desgastado. ¡BORRACHOS! ¡BORRACHOS! ¡KUDAS SIN FE! No vomites la alfombra y a tiras de flero Abas con las tres caderas, le pegas, deja tu suelo ¡Graname! ¡Borrechos! ¡Tudo sin fe! Salud a los borrachos de toda la República Mexicana Y toda esa gente que está en Estados Unidos ¡Venga! ¡Borrachos! ¡Borrachos! ¡Mieblaname! ¡Borrachos! ¡Cruidos sin fe! ¡Borrachos! ¡Me siento a lo mareado y también desconectado Con el hígado gritado, un poquito desgastado ¡Borrachos! 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 ¡Cruidos sin fe! No vomites la alfombra y a tiras de flero Abas con las tres caderas, le pegas, deja tu suelo ¡Borrachos! 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 ¡Borrachos!